Poesía a media tarde. Amamos la poesía. Hoy un soneto de Dionisio Ridruejo. Un soneto que nos evoca un amor antiguo, ya casi olvidado, pero que de vez en cuando nos llega una ráfaga del sentimiento que una vez tuvimos. De Dionisio Ridruejo, Memoria. Y resbaló el amor estremecido por las mudas orillas de tu ausencia. La noche se hizo cuerpo de tu esencia y el campo abierto se plegó vencido. Un ayer de tus labios en mi oído, una huella sonora, una cadencia, hizo flor de latidos tu presencia en el último borde del olvido. Viniste sobre un aire de amapolas, como suspiros estallando rojos bajo el ardor de las estrellas plenas. Los labios avanzaron como olas y, sumiso en el sueño de tus ojos, murió el dolor en las floridas venas. y, sumiso en el sueño de tus ojos, Gracias por ver el video